¿Qué es el cáncer de pulmón? Signos y síntomas de cáncer de pulmón. Según estadísticas, el cáncer de pulmón es el segundo cáncer mal diagnosticado entre hombres y mujeres en el mundo. También conocido como carcinoma de pulmón, este cáncer se produce debido al crecimiento celular descontrolado en los tejidos del pulmón, si no se trata, puede propagarse a otras partes del cuerpo. El cáncer de pulmón se clasifica ampliamente en dos tipos. Cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Fumar es el factor de riesgo número uno para contraer cáncer de pulmón, sin embargo, también puede desarrollarse en personas que nunca fumaron. Las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de pulmón, especialmente un padre o un hermano, tienen un riesgo mayor. Otros factores de riesgo incluyen la exposición al humo de segunda mano o fumador pasivo, el gas radón u otros gases dañinos. El cáncer de pulmón se produce principalmente en las personas mayores. Casi el 70% de las personas diagnosticadas tienen más de 65 años, mientras que menos del 3% son menores de 45 años. Según la Sociedad Americana de Cáncer, el cáncer de pulmón causa aproximadamente el 27% de todas las muertes por cáncer. De hecho, cada año, más personas mueren de cáncer de pulmón que de cáncer de colon, de mama y de próstata combinadas. Esto se debe a que este cáncer a menudo se diagnostica en una etapa posterior, lo que hace que sea más difícil de tratar, en muchos casos, es posible que no muestre ningún síntoma notable en las primeras etapas. Por lo tanto, es esencial conocer los posibles signos y síntomas del cáncer de pulmón, por lo que, si es necesario, puede consultar a su médico y detectarlo en las primeras etapas. Estos son algunos de los signos y síntomas de cáncer de pulmón. Tos crónica. Todo el mundo sufre de resfriados y tos de vez en cuando, pero si tienes tos crónica que dura 3 semanas o más y no tienes otros síntomas de resfriado, puede ser un signo temprano de cáncer de pulmón. Si tienes una tos persistente que dura semanas y no responde a los medicamentos, consulta a tu médico de inmediato, con algunas radiografías u otras pruebas, tu doctor puede averiguar la causa exacta y planificar el tratamiento adecuado. Tos con sangre. Si estás tosiendo con sangre, hemortices, ya sea pequeña o grande, consulta a tu médico lo antes posible para averiguar la causa. Esto puede indicar cáncer de pulmón, especialmente si eres fumador, tanto el carcinoma de pulmón de células no pequeñas como el carcinoma de pulmón de células pequeñas pueden causar este síntoma. También puedes notar cambios en la tos crónica como toser más a menudo o toser con un sonido más profundo o ronco, además puedes experimentar dolor en el pecho, falta de aliento, fiebre, sibilancias u otros síntomas de cáncer de pulmón. Otras causas posibles para la tos con sangre incluyen infecciones como tuberculosis, bronquitis o neumonía y ciertas afecciones cardiovasculares. Falta de aliento. La falta de aliento también puede indicar cáncer de pulmón. Aproximadamente 9 de cada 10 personas que tienen cáncer de pulmón avanzado experimentan este síntoma. También puede ser causada por arterias obstruidas, anemia, una infección respiratoria, bronquitis crónica, entrenamientos pesados y falta de oxígeno en áreas de gran altitud. Si hay cáncer de pulmón puede producirse dificultad para respirar si hay una obstrucción en las vías respiratorias o si se acumulan líquido en el tórax. Si de repente experimentas dificultad para respirar mientras realizas una tarea simple que solías hacer en el pasado consulta a tu médico. Dificultad para tragar. La dificultad para tragar disfagia es común cuando tienes dolor de garganta. Sin embargo, si experimentas dolor al tragar alimentos sólidos o líquidos y este dolor persiste durante algunas semanas e incluso empeoran, puede ser un signo de cáncer de garganta o estómago, así como un signo temprano de cáncer de pulmón. En el caso del cáncer de pulmón habrá síntomas adicionales como asfixia o tos al comer. Si tienes dificultades para tragar consulta a tu médico lo antes posible para averiguar la causa y las mejores opciones de tratamiento. Pérdida de peso inexplicable. Si estás perdiendo peso repentinamente, especialmente cuando no estás tratando de hacerlo, puede deberse a la presencia de un cáncer. Aproximadamente 6 de cada 10 personas con cáncer de pulmón experimentan una pérdida repentina de peso. También puede deberse a otros tipos de cáncer como el cáncer de estómago o pancreático o esofágico. Cuando el cáncer está presente, se pierde peso porque las células cancerosas comienzan a utilizar la energía almacenada en el cuerpo. Además, es posible que tu cuerpo no pueda absorber todas las grasas, proteínas y carbohidratos de los alimentos que consume. A menudo, junto con la pérdida de peso, tendrás síntomas como fatiga constante, pérdida de apetito y debilidad. Si no estás a dieta y todavía estás perdiendo peso, consulta a tu médico para averiguar la causa exacta. Consejos para reducir probabilidades de contraer cáncer de pulmón. Si nunca has fumado, no empieces. Si fumas, es hora de dejar de fumar. Asegúrate de no estar expuesto al humo de segunda mano o fumador pasivo. Haz una prueba de radón en tu casa y toma las medidas necesarias para eliminarlo. Evita estar expuesto a carcinógenos en el aire en el trabajo. Evita ir a zonas altamente contaminadas e industrializadas. Mejora la calidad del aire interior de tu hogar y oficina al tener plantas de interior como un helecho, un lirio de la paz, una palma de bambú, aloe vera, una hiedra inglesa y otras. Haz ejercicio a diario y mantente activo. Consume una dieta que incluya frutas nutritivas, verduras y granos enteros. Evita el estrés y la ansiedad que afecta negativamente tu salud. Haz meditación y yoga para relajar tu mente y cuerpo. Practica la respiración profunda durante 10 minutos, varias veces al día. Limpia y desintoxica tus pulmones tomando té de jengibre, dos o tres veces al día. No tomes ningún medicamento o suplemento sin consultar a tu médico. Mantiene una higiene adecuada y hazte chequeos médicos regulares. ¿Quieres que te avisemos cuando subimos un nuevo video? Haz lo siguiente. Uno, hazte fan de nuestro canal de YouTube. Dos, una vez suscripto dirígete a la campanilla que se encuentra al lado de la cantidad de suscriptores del canal. Tres, haz clic en la misma. De esta manera te llegará una notificación cuando subamos un nuevo video a nuestro canal. Voy a hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!